Pasamos de un placer a otro, así sin pausa, para que usted no tenga chance ni de rellenar la tacita de café, porque ya está con nosotros también conectado otro maestro del periodismo alternativo, el maestro Jorge Gómez Naredo. Muy buenas tardes, amigo. Hola, ¿cómo estás, Luis Guillermo? Un placer estar acá en Sin Censura contigo, y muchos saludos a todos los que nos están viendo. A nombre de Vicente Serrano, que hoy está en ausencia, te doy la bienvenida, Jorge, y además te doy la bienvenida con un tema que me parece que tú, mejor que nadie, lo puede analizar como estudioso del fenómeno comunicativo, como estudioso del periodismo que eres. Se nos deschavetó el rey del chayote, Joaquín López Dóriga, mi querido Jorge Gómez Naredo. Sí, pues ayer circuló el video en su programa de radio, en Telefórmula. Joaquín López Dóriga entrevistó a la precandidata de Morena, de la coalición Morena-PT y Partido Verde a la Ciudad de México, Clara Brugada, y pues estaban tratando este tema de la cuestión de la elección dentro del proceso interno de Morena. Y bueno, como recordarán, pues hubo cinco mujeres y cuatro hombres, y además en ese proceso pues se respetó lo que había mandatado el INE, que había establecido también el Tribunal Electoral, de que las candidaturas pues fueran de hombres y mujeres, cinco para mujeres y cuatro para hombres. Entonces el proceso que además me pareció muy interesante, porque fue un proceso muy transparente, un proceso donde pues establecieron cuáles fueron las encuestas, quién las realizó, cuáles fueron los puntos que obtuvieron tales aspirantes, y además después se hizo el por qué se eligió a las mujeres a partir de la posición que habían obtenido, a las mujeres que estaban en una, digamos en una contienda donde no habían quedado en el primer lugar. Entonces eso es un tema, es importante, yo creo que hay que resaltarlo, pero lo que le sucedió a López Dóriga fue perderlo completamente en los estribos, porque Clara Brugada le mencionó pues que era hasta cierto punto machista o misógino de su parte, pues establecer que habían entrado las mujeres porque por una cuestión no tanto de justicia, de equidad, sino por alguna otra razón, que como que valía menos eso, y entonces pues ella sí le reclama. Clara Brugada pues así muy calmada le dice tal o cual cosa, pero López Dóriga se pone de una forma que verdaderamente enojado, le llama señora, así como va a ver señora, con una actitud muy arrogante, y se indigna porque se le llama misógino, una especie de masculinidad muy endeble. Pero bueno, el punto es que se muestra realmente lo que representa López Dóriga, que es un personaje que más allá de ser como lo denominan y como él se quiere denominar, como si fuera el teacher del periodismo, pues es un personaje que pierde fácilmente los estribos, que cree que es un periodista muy importante, muy voraz en cuanto a entrevistas, pero aquí se vio y quedó claro que no. Clara Brugada no se exaltó, nada más le dijo, pues tranquilo, pasemos al otro tema, ya punto. Entonces sí me parece que cada vez pierden más los estribos, porque creo que cada vez es más la presión que tienen este tipo de personajes que durante muchísimos años se acostumbraron a recibir grandes cantidades de recursos de parte del Estado, que ahora no las tienen o las tienen con muchísimo menor cantidad y que pues han pasado ya 10 años y están muy desesperados porque ellos buscan que nuevamente quienes los beneficiaban a ellos, quienes los beneficiaron durante muchísimos años, pues retornen al poder para que también ellos recuperen esas posiciones que de una u otra forma perdieron, ¿no? Entonces yo creo que es parte también de la desesperación, porque no solo la desesperación está al ver las encuestas en la parte política electoral de los partidos políticos, sino que también está en este grupo que ha apoyado a esa derecha, a esa oposición actualmente, que bueno, pues parece ser que va a perder no solamente la presidencia de la República, sino también la Ciudad de México.